Amigos, se sienten en la energía de la lucha, que maravilla ver la sala totalmente chelena y quiero agradecer por la invitación a este monstruo de salud y bueno, si se trata de salud amigos, ¿quién está de acuerdo con que estar en el peso ideal es hablar ya de salud? A ver, levanten la mano quienes consideran que tener el peso ideal te puede llevar a un buen estado de salud y sí, efectivamente, el título de la capacitación del día de hoy es ¿Cómo estás saludablemente? Perder peso saludablemente, y lo resalto, saludablemente porque afuera se ven muchísimas cosas, muchísima información acerca de perder peso sin embargo, hoy te voy a dejar algunos tips importantes para bajar el peso saludablemente pero primero te quiero dejar en contexto, esto es lo que está sucediendo hoy por hoy en América Latina está habito un problema que nosotros como embajadores de salud tenemos mucho que hacer, mucha información da, mucho que educar con respecto a la salud la obesidad en América Latina, estas son las cifras que realmente en México se lleva como primer puesto Chile, y qué bonito fuera que esta fuera la tabla mundial, pero un pico estaría hecho si no pasa eso, no sucede, esas son las cifras de la obesidad en el Perú y las cifras de la obesidad en América Latina el BINSA ya lanzó las cifras, 15 millones de peruanos con sobrepeso y obesidad no lo digo solamente personas que de pronto por ahí están con un par de kilos de más sino con sobrepeso y obesidad imagínense, la mitad de la población adulta de 18 años ya está padeciendo con obesidad y no quiero mencionar también el tema de la obesidad infantil que esa sería otra capacitación, pero se está dando, se está dando esta cifra ¿a qué nos lleva esto? a darnos cuenta que viene la nueva pandemia una pandemia silenciosa, que nosotros no normalizamos creemos que tendremos un par de kilos de más que de pronto porque nos casamos, o porque nos fuimos mamás o porque de repente cambiamos de trabajo es de cosas, lo humanizamos el hecho de tener sobrepeso el hecho de estar con algunos quiditos de más y bueno, eso no tendría que suceder así ¿por qué? porque la obesidad a qué te lleva te lleva a tener enfermedades cardiovasculares hernia, problemas en los huesos depresos, depresiones infinidad de enfermedades que puede estar conllevando el hecho de tener sobrepeso pero hay otro cuadro que alarma muchísimo más el Instituto Médico del Cáncer lanzó alumnos este cuadro que menciona ya a muchos cánceres relacionados también con la obesidad entonces es un tema que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer una recomendación a la hora de darnos cuenta también de hablar de salud de educar a las personas y es así como se ve realmente la obesidad por dentro muchas veces creemos que solamente se quedan en las cadenas en las barriguitas de repente en la papada pero hay órganos que están padeciendo ¿no? eso es lo que denominamos la grasa visceral nuestro hígado, nuestro corazón, nuestro riñón también está padeciendo producto de manos hábitos, de sobrepeso ¿y a qué te lleva esto? principalmente ¿qué te puede llevar a que tú puedas tener un sobrepeso en los malos hábitos? las decisiones que tomamos día a día por ejemplo, sucede mucho las dietas de moda alguna dieta mal dirigida por ahí, otra cosa que te puede llevar a sobrepeso es el no hacer ejercicios, el no moverte hoy por hoy, el sedentarismo está muy fuerte en la población mundial en la población de América Latina otras cosas, medicinas algunos medicamentos como los corticoides, antidepressivos fibras anticonceptivas se pueden llevar también a sobrepeso problemas hormonales se pueden llevar también a sobrepeso si nosotros, las mujeres sobre todo nos rigen muchísimo las hormonas y muchas veces ellas definen si subimos o bajamos de peces mejorando algunos hábitos es posible que ellas se vuelvan inclusivas en nuestras aliadas para poder perder peces bueno, entonces recetado en conclusión somos el producto de algunos hábitos que día a día tomamos de decisiones que tomamos ¿a qué te invito con esto? a que en este momento tomes conciencia a qué decisiones estás tomando a la hora de decidir por tu salud a la hora de decidir por algo que te va a hacer bien ¿estás invirtiendo en tu salud? porque créeme que de pronto puede ser que quieras mucho su cargo que te guste mucho su cargo y si se malogran probablemente lo pueden llevar a mi cánico si tienes una cartera y te gusta mucho probablemente si se malogran también pueden comprar una cartera pero no creo que podamos comprar nuestro supuesto es algo que nos va a acompañar desde el día que nacemos hasta el final de nuestros días y es lo que tenemos que cuidar y proteger porque es lo que nos va a ayudar a cumplir nuestros sueños entonces dicho esto entendiendo que es importante el autocuidado el invertir en nuestra salud te quiero decir con algunas cosas que están sucediendo eso sucede por afuera muchísimas veces la gente está desesperada utiliza estrategias para bajar de peso y por eso pongo esa calaverita ahí con ese centímetro se ven en este caso y han llegado a mi personas para que las asesore que han hecho uff no tienen idea de todas las cosas que pueden haber hecho realmente ¿no? llevo a algunos asesorados en nutrición asesorados para mejorar la calidad de vida de las personas y he visto primero que todo dietas que no están balanceadas dietas que no ayudan definitivamente a estar o bajar de peso de manera saludable pastillas y indiscriminadamente las venden por internet para personas que no necesariamente las necesitan no necesitan eso lo puede indicar un médico, un endocrinólogo pero a personas que tienen obesidad mórbida o que tienen cualquier problema de caónico sin embargo las venden a todo tipo de personas en un diagnóstico eso se ve hoy por hoy ahora Lucía, ya lo sé dime ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cuál es el ABC para que de pronto yo pueda empezar a ver indicadores a revisar qué es lo que tengo que ver para perder peso? primero que todo lo importante es medir la medición es sumamente importante el peso también por supuesto si de hecho ya sabemos que estamos subiendo a la báscula y nos estamos dando cuenta que tenemos pues 10, 15 kilos de más es definitivamente un indicador pero hay otros indicadores como por ejemplo el medir la circunferencia abdominal ese es un indicador importantísimo porque hay personas que aparentemente pueden estar delgadas pero en la circunferencia abdominal es donde se dan cuenta que efectivamente tienen un sobrepeso ya y otra herramienta que es medir el índice de grasa este es un cuadro que lo rescaté de nuestro amigo Víctor Hugo un aplauso para Víctor Hugo que es el nombre de Víctor Ángel que es el nombre de Víctor Ángel y también este es otro indicador importante el revisar el índice de grasa que tenemos ¿para qué? para que cuando perdamos peso perdamos peso de grasa y no necesariamente de músculo que es lo más saludable si se trata de eso entonces Lucía listo ya revisé voy a revisar todo ¿qué me puede dar? bueno principalmente entender esto que el 10% es manejo de estrés y buen descanso ¿qué quiere decir manejo de estrés y buen descanso? duerme en tus 7 horas si es que de pronto vives en tu trabajo tu día a día estoy agitado ¿qué te recomiendo? hacer pausas activas respirar si sabes meditar puedes meditar también pero maneja tu estrés para que el deportizor esté equilibrado y por él te pongas muy en grasa y puedas tener peso de manera saludable segundo opuesto muévete al deporte si de pronto no tienes el hábito de hacer deporte júntate con alguien que hace deporte únete a algún grupo de deporte camina a la hora de llegar necesitas al colegio camina hasta el colegio si vives en el cuarto piso no utilices el ascensor camina y sobre todo otra cosa que nos mencionó la nutricionista Julissa Peso en el último alumno haz ejercicio de fuerza ejercicio de peso esos te van a ayudar a construir músculo y por él tiene un cuerpo que tiene músculo es un cuerpo saludable y por último lo que nos encanta el 70% la nutrición no nos podemos desviar de este de este porcentaje tan importante el 70% nuestra nutrición y que te recomiendo agrega tus comidas eh hazte un un plano blanco hay que comer ¿no? que no sea del día a día de saber qué y cómo porque ahí nos nos llevamos a a tomar más decisiones como por ejemplo lo más rápido ¿no? una comida chatarra ¿no? y eso no queremos definitivamente al contrario y acá te dejo un cuadro revísalo tomale foto es digamos un cuadro que te va a ayudar a revisar tus macros y micronutrientes ya decía perfecto lo hice si sé que todo eso es importante si sigo todos esos pasos puedo bajar de precio seguramente tengo una noticia por aquí nuestros alimentos hoy por hoy ya tienen las propiedades que tenían antes el doctor Ivacón lo mencionó en nuestra última capacitación el calcio ha perdido hasta el 62% por otro lado el hierro hasta el 34% ahora el uso de los que tienen alguna adolescencia que se llama otro tema también usan medicinas hay algunas pastillas por ejemplo los corticoides que inhiben muchísimo la hormona en el crecimiento también por otro lado llegan a la tasa de los alimentos y tienen que verlos ¿no? dice el doctor Columbus dicen los estudios que se pierde hasta el 40% de la vitamina A wow muchísimo el 70% de la vitamina B y el 100% de la vitamina C resultado de esto nuestra infusión la comida del día a día no nos ayuda a llegar a los requerimientos que nosotros necesitamos para bajarle peso saludablemente pero tranquilos como decía David hubo alguien hubo una empresa que creó la fusión ultracéutica un aplauso por favor para los estudiantes más de 1500 efectivos activos de hierbas de verduras de la mazoamericana de las culturas amazónicas de las culturas asiáticas todas ellas a favor de nuestra salud entonces ¿qué es lo primero que tengo que hacer Lucía? si ya tengo esta fusión ultracéutica y Fusho ha creado productos espectaculares para la pérdida de peso tu primer paso es cumplir de 19 días un aplauso por favor para los estudiantes primero una limpieza luego un proceso de bajar de peso en la limpieza encontrará un detox que es un programa me acuerdo que le dije que una de las cosas más importantes para la pérdida de peso para mejorar los hábitos es programar tu alimentación estén en una guía esto está muy bien guiado para una persona que quiere perder peso saludablemente que lleva por un proceso de limpieza y ahora después cuando ya empiezas a desintoxicar todo en todo estás listo para empezar a perder grasa y ahí es donde arranca nuestros productos en la línea de perder peso termotel más de 5 principios activos y todos ellos direccionados a la pérdida de peso te van a ayudar a perder peso saludablemente gracias a a la fusión del té rojo el té verde el té negro el calentina por ahí tenemos otro producto no calentí este producto es otra maravilla de la fusión ultratérmica más de 5 principios activos direccionados a la reducción de carbohidratos el extracto de yacob te ayuda a reducir los índices de azúcar en sangre ahora te quiero dejar los detalles la droga fuente de omina 3 muchos médicos endominólogos utilizan este omega para la pérdida de peso nosotros ya lo tenemos en nuestro producto por otro lado la pectina de manzana te ayuda a reducir el colesterol malo y a aumentar el colesterol bueno es un producto diseñado para la pérdida de peso saludable después tenemos bioprofil que aquí hinchamos el pecho porque tenemos dos patentes poderosas dentro de nuestra compañía por un lado el bioprofil tiene el bioproteín calostrum que te ayuda a reforzar el sistema inmunológico a que puedas absorberlo al 100% y la prolibra que es una patente que te ayuda a que tú puedas aumentar la masa muscular pero reduciendo la masa grasa por otro lado si el que de pronto te busca la alimentación vegana acá tienes una proteína que en Fusion ha logrado funcionar de tal manera que puedes llegar a los requerimientos necesarios diarios y muchas veces hay proteínas veganas que no te ayudan a llegar a los requerimientos en este caso lo vas a encontrar aquí en Fusion por otro lado evite energía siempre tenemos ganas de tener una mejor energía y sobre todo a veces cuando estamos en un proceso de perder peso nos falta energía de pensar cómo cumplirlo aquí este producto te va a dar energía te va a ayudar a que esté superfila pero te va a ayudar también a tener los requerimientos de minerales y vitaminas que tu cuerpo necesita por otro lado nuestro chocolate aquí me gusta el chocolate el chocolate riquísimo agradable para esos esos placeres culposos que a veces tenemos y queremos decimos sí, me encanta estar en esta vida saludable pero lo probamos un chocolate aquí tienes un chocolate que te ayuda a perder peso he mencionado el ácido fluorogénico en el café verde es el responsable que puedas perder peso también en el cuerpo orgánico que ayuda también a la pérdida de peso a la reducción también de medidas de peso por otro lado tenemos a nuestra sombra y aquí también fuertes fuertes parmas por esta paciente que es la heredad esta paciente te va a ayudar a ingresar tiene más de 33 estudios críticos que comprueban su eficiencia que te dicen le dije a tu cerebro le mandas a tu cerebro diciendo que ya estás ansiada y que ya no necesitas comer más esto ayuda muchísimo para personas que abandonan muchas veces procesos de dieta o que tienen mucha ansiedad y dicen ah no cuando hago una dieta justo me provoca todo justo tengo mucha ansiedad ese producto puede ayudarnos perfectamente a cumplir y como un bonus track estos dos productos espectaculares que si bien este tiempo no son rectamente de la línea bajar de peso ayuda muchísimo a la pérdida de peso por otro lado tenemos el PROBIX que son más de 10 millones de probióticos listados y justo en la capacitación de Alumbra lo mencionaba Yulisa una de las cosas es que esta cepa la cepa que se encuentra en el PROBIX ha ganado más de dos premios y ha tenido como nueve años de investigación y estos premios que ha ganado es que ha sido galancionada porque es una de las cepas que ayuda a mejorar el proceso de bajar de peso así que ahí lo tenemos en el PROBIX y por otro lado tenemos a nuestro nuevo estrés hablamos de que uno de los pilares importantes para la pérdida de peso es manejar el estrés acá tenemos un producto para aquellas personas que no pueden descansar bien que están en un proceso de bajar de peso sabiendo lo importante que es este producto no puede faltar tiene magnesio tiene tritófano el ayahuaca el secreto mejor guardado de Henry Perlópez todos los días lo tenemos aquí con nuestro no estrés y bueno te quiero contar algunos testimonios de algunos clientes que han podido bajar de peso pero no solo de peso sino también de medidas ahí no sé si se logra ver pero 6 centímetros de cintura 4 centímetros de cadera eso demuestra que la pérdida de peso se ha dado de manera saludable por otro lado el testimonio de una asocia que un buen aplauso que un buen aplauso que un buen aplauso ella tiene dos meses probando los productos y bueno si fue de operativa ella me dice que bueno metabólicamente tenía 44 años hace dos meses y hoy por hoy tiene 35 años metabólicamente así que es una maravilla lo que puede hacer la niña de bajar de peso bueno eso es todo por mi parte agradezco muchísimo la atención la atención la atención la atención gracias